...del caso de Araldo Sornio, en los Raiders, jugaban los dos en los Raiders en la temporada pasada de Juvenil, y ahora se queda con este balón Alan Cuevas de forma increíble. No, 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 para poderse. ...y jugada, hay que ir jugada. Y la bonos errores hay que haber cometido Cuevas. Oye, si...